Evangelio de Acuario, Introducción ¿Qué es una edad? Nos dicen los astrónomos que el Sol y sus planetas giran alrededor de un Sol central que está a millones de millas de distancia y que se requiere un poco menos de 26.000 años para una revolución completa. A esta órbita se la denomina el Zodíaco y la dividen en 12 partes designadas por signos que son familiarmente conocidos como Aries, Tauro, Gemelos, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sargitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Nuestro sistema solar gasta un poco más de 2.100 años para pasar de un signo a otro. A esto se denomina una edad, era o dispensación. Por razón de lo que los astrónomos llaman la precesión de los equinoccios, el movimiento del Sol a lo largo de los signos del Zodíaco se hace en orden inverso al enunciado aquí. Con relación al tiempo exacto en que comienza una edad, los astrónomos no están de acuerdo, pero sería fuera de sitio dar aquí las razones de sus varias opiniones. Con todo, los críticos están de acuerdo en que el Sol entró en el signo de Taurus en los días del histórico Adán, cuando comenzó la edad Táurica. En que entró en el signo de Pisces, hacia el comienzo del Imperio Romano, cuando comenzó la edad Pisea, habiendo vivido más o menos al principio de esta edad Jesús de Nazaret. La edad Pisea corresponde aproximadamente a la era cristiana. Pisces significa peces. El signo es conocido como signo de agua, intelectualidad. La edad Pisea ha sido pues característicamente la edad del agua y del pez. Al establecer sus grandes instituciones, Juan, el precursor y Jesús instituyeron el rito del bautismo del agua, que, en una forma u otra, han conservado todas las iglesias cristianas hasta nuestros días. El agua es símbolo de purificación. Jesús, antes de ser bautizado, dijo al precursor, todos los hombres tienen que lavarse, símbolo de la limpieza del alma. Evangelio de Acuario 64.7 El pez fue un símbolo de los cristianos en los primeros siglos de la era cristiana. El pez fue usado en todo lugar con vocímbolo. Tidrón, en su admirable libro y ecografía cristiana, dice, el pez, según la opinión general de los anticuarios, fue símbolo de Jesús Cristo. Está esculpido en un gran número de monumentos cristianos y más especialmente en los sarcófagos antiguos. Lo hallamos también en medallas, junto con el nombre del señor, en piedras, camafeos e intaglios. Se usaba también como amuleto que se suspendía en el cuello de los niños, en vidrios y vasos antiguos y en lámparas esculturales. Las fuentes bautismales eran generalmente adornadas con peces. En el centro de la mesa, en los cuadros de la última cena, en los panes, cuchillos y tazas del banquete, se le colocaba un plato con un pez. En los escritos del tertuliano leemos, somos pececitos en el Cristo, nuestro gran pez. En verdad que los últimos dos mil años, que más o menos corresponden a la edad pisea, ha sido de agua, de usos varios de este elemento, de construcción de varios canales, de dominio de la navegación del mar, de los lagos, de los ríos, de toda la tierra. ¿Qué es la edad acuaria? La humanidad está hoy en el filo entre las edades pisea y acuaria. Acuario es conocido como signo del aire, espiritualidad. Esta nueva era es ya notable por sus grandes inventos relacionados con el aire, ondas de aire, electricidad, magnetismo, etc. Hoy los hombres navegan en el aire como los peces en los mares y mandan sus pensamientos y su palabra a través del aire a toda la redondez de la tierra con la rapidez del rayo. La palabra acuario viene del latín aqua, agua. Acuario es el aguatero, es el undécimo signo del zodíaco. Se lo representa por un hombre que lleva en la mano derecha una cántara de agua. Jesús se refirió al comienzo de la edad acuaria cuando dijo, y el hombre que lleva la cántara avanzará un arco del cielo. El signo y sello del hijo del hombre aparecerá en el este. Los sabios levantarán sus cabezas y sabrán que la redención de la tierra está cerca. El evangelio de acuario. La edad acuario es eminentemente espiritual. Grandes masas humanas pueden comprender ahora el lado espiritual de las grandes enseñanzas de Jesús porque estamos entrando en un estado adelantado de conciencia espiritual. De ahí pues que con mucha propiedad se haya titulado este libro El evangelio de acuario espiritual de Jesús el Cristo. Un acontecimiento importante. El traspaso del dominio de una a otra edad es un acontecimiento importante en el mundo de los querubines y de los serafines. Entre los escritos de Levi hemos encontrado un documento notable que describe el traspaso del dominio de la edad pisea a la edad acuaria. Si bien no podemos determinar si es una relación de hechos o una visión profética, lo reproducimos totalmente. El filo de las edades. En espíritu fui llevado al plano de la calla. Estuve solo, de pie, dentro del círculo del sol. Allí encontré el resorte secreto que abre la puerta de la sabiduría y de una comprensión con el corazón. Entré entonces y supe. Di a los veinticuatro querubines y serafines que guardan el círculo del sol. Los unos poderosos a quienes los maestros proclamaron hace tanto tiempo. Los veinticuatro ancianos. Oí los nombres de cada serafín y aprendí que cada signo del zodíaco está gobernado por dos. Un querubín y un serafín. Y entonces estuve de pie en el filo en que se juntan dos edades. La edad pisea había pasado. La edad acuaria había apenas comenzado. Di a los espíritus guardianes de la edad pisea. El querubín es remasa. Y Bacabiel es el serafín. Estos cuatro grandes espíritus del dios trino y uno aparecieron de pie en el filo y en la presencia del trío sagrado, el dios de poder, el dios de sabiduría, el dios de amor. Fue transferido al cetro del dominio, el poder, la sabiduría y el amor. Oí las instrucciones del dios trino y uno, pero estas no puedo revelarlas ahora. Del querubín y del serafín piseo oí la historia de la edad pisea. Y cuando tomé la pluma para escribir, ramasa dijo, no ahora, mi hijo, no ahora, pero puedes escribirlo para los hombres. Cuando los hombres hayan aprendido las leyes sagradas de la fraternidad, de la paz en la tierra y de la buena voluntad de toda cosa viviente. Y entonces oí al querubín y al serafín acuarios proclamar el evangelio. O la doctrina de la edad que comenzaba, la edad de la sabiduría del hijo del hombre. Y cuando la corona fue levantada de la cabeza de ramasa y colocada en la cabeza de archer, de la edad acuaria. Y cuando el cetro real fue transferido del serafín bacapiel al serafín sacmaquiel. Hubo un profundo silencio en los espacios del cielo. Y entonces la diosa sabiduría habló. Y con las manos extendidas derramó las bendiciones de la santa respiración sobre los gobernantes de acuario. No me es permitido escribir de las palabras que habló. Pero me es permitido decir el evangelio de la edad que viene. Archer dijo cuando recibió la corona. Yo puedo musitar a los hombres el canto de alabanza que el serafín sacmaquiel cantó cuando recibió el cetro real de la edad que acaba de nacer. Este evangelio diré y este canto cantaré en toda la tierra y todas las gentes, las tribus y las lenguas de la tierra. ¿Qué significa Cristo como esta palabra se usa en este libro? La palabra Cristo se deriva del griego Christos y significa ungido. Es idéntica a la palabra Mesías. La palabra Cristo, Perse, no se refiere a ninguna persona particular. Todo ungido es un Cristo. Cuando esta palabra va precedida del artículo Él, indica una persona determinada. Esta personalidad no es otra que la de uno de los miembros de la Trinidad, el Hijo, que tuvo la gloria con el Padre-Madre. Antes que los mundos se hubieran formado, según las enseñanzas de todos los antiguos maestros, este Hijo es el amor. De modo que Cristo es amor y el amor es Dios, ya que Dios es amor. El otro escrito notable encontrado en el portafolio akashico de Lerí da la idea más clara posible de Cristo o amor de Dios. Se presume que este manuscrito es transcripción directa del archivo akashico y su importancia justifica que lo publiquemos en su totalidad a continuación. El Cristo Antes de la creación, el Cristo caminaba con el Padre Dios y con la Madre Dios en Akasha. El Cristo es el Hijo, el Hijo único del Dios omnipotente, del Dios de la fuerza y del Dios omnisciente, del Dios del pensamiento. Y el Cristo es Dios, Dios de amor. Sin el Cristo no hubo luz, por amor se manifestó toda la vida. De modo que por medio de Él se hicieron todas las cosas y nada fue hecho en la formación de los mundos y en el poblar de los mundos sin el Cristo. Cristo es Logos, palabra del infinito. Y solo por medio de la palabra se manifiestan la fuerza y el pensamiento. El Hijo es llamado Cristo porque el Hijo, el amor, el amor universal, fue puesto aparte, destinado a ser el creador, el amo, el señor, conservador y redentor de todas las cosas, de todo lo que es y de todo lo que será. Por el Cristo tomaron sus sitios en sus planos de vida, el protoplasma, la tierra, la planta, la bestia, el hombre, el ángel y el querubín. Por el Cristo ellos se conservan y así caen. Y si caen es el amor que los levanta y si se venden al error es el amor que los redime. Ahora bien, el Cristo, el amor universal, compenetra todos los espacios del infinito, de manera que no hay límites para el amor. A cada mundo, estrella, luna, sol, fue enviado un espíritu maestro procedente de este amor divino. Y todos ellos fueron plenamente ungidos con el aceite de la ayuda, servicio. Y cada uno de ellos llegó a ser un Cristo. Todo glorioso en su majestad es Cristo que extiende el ropaje blanco puro del amor sobre todos los planos de la tierra. El Cristo de la tierra, su cielo, sus tumbas. Con el curso del tiempo, el protoplasma, la tierra, la planta, la bestia, vendieron al error sus derechos congénitos. Pero el Cristo estuvo presente para redimirlos. Oculto en el sitio más sagrado de todo el infinito, está bajo la llave del rollo que contiene la expresión de los propósitos de Dios, del Dios Trino y Uno. Allí leemos, la perfección es la finalidad de la vida. La semilla es perfecta en su vida embrionaria, pero está destinada a desarrollarse, a crecer. Estas semillas que fueron los pensamientos de Dios, sus visualizaciones, fueron depositadas en el útero de cada plano. Semillas de protoplasma, de tierra, de planta, de bestia, de hombre, de ángel, de querubín. Y los que sembraron las semillas, por intermedio de Cristo, les ordenaron que crecieran y que, en final de finales, por el esfuerzo de años innumerables, regresaran al granero del pensamiento, visualización, cada una perfecta en su especie. Y en las bendiciones sin confines del amor, el hombre fue hecho el amo, el señor del protoplasma, de la tierra, de la planta, de la bestia, y el Cristo proclamó. El hombre tendrá pleno dominio sobre todo lo que esté en esos planos de vida. Y así fue. Y quien dio este señorío al hombre, declaró que tenía que ejercerlo por medio del amor. Pero el hombre se volvió cruel, y así perdió su poder de gobierno. Entonces, el protoplasma, la planta, la tierra, la bestia, llegaron a ser enemigos del hombre. El hombre perdió su herencia, pero el Cristo estuvo presente para redimirle. Pero el hombre había perdido la conciencia de lo que era derecho, y ya no pudo comprender lo ilimitado del amor. Ya no pudo ver sino el egoísmo y las cosas del ego, pero el Cristo estuvo presente para buscar el extraviado y salvarle. Con la finalidad de que pueda estar cerca del hombre en todos los caminos de la vida, para que el hombre pueda comprender el espíritu poderoso del amor. El espíritu de la tierra, el Cristo de esta tierra, se manifestó a los ojos y a los oídos de los humanos, encarnándose en personas puras, preparadas por muchas generaciones para ser morada adecuada del amor. Así el Cristo manifestó el poder salvador del amor, pero los hombres pronto lo olvidaron, de modo que Cristo tuvo que manifestarse otra y otra vez, y desde que la semilla llamada hombre fue depositada en esta tierra y tomó forma corpórea, a el Cristo se le ha manifestado en forma corpórea al comienzo de cada edad. ¿Qué relación hay entre Jesús de Nazaret y el Cristo? Los ortodoxos cristianos nos dicen que Jesús de Nazaret y el Cristo son uno, y que el verdadero nombre de este personaje fue Jesucristo. Nos dicen que este hombre de Galilea fue Dios eterno, mismo encarnado en forma humana, para que los hombres puedan ver su gloria. Esta doctrina es opuesta a las enseñanzas del mismo Jesús y de los apóstoles. Los maestros acuarios en consejo han formulado una respuesta a esta pregunta, la que es tan completa que la reproducimos en su totalidad. Jesús fue un judío ideal nacido en Belén de Judea. Su madre fue una bella judía llamada María. En su infancia Jesús difirió de los demás niños solamente en que en sus pasadas encarnaciones había vencido a las propensiones carnales hasta el punto de que podía ser tentado como los demás, pero no cedía. Pablo estuvo en lo justo cuando dijo en Hebreos, Jesús sufrió como sufren los demás hombres y llegó a la perfección por el sufrimiento, porque este es el único camino a la perfección. Su vida fue un ejemplo de adquisitividad por el camino de cruces y tratamiento cruel. Pablo tuvo razón otra vez cuando dijo, fue adecuado para él, por quien y para quien son todas las cosas, al traer muchos hijos a la gloria, a ser al capitán de la salvación, perfecto por medio del sufrimiento. Hebreos 2.10 En muchos aspectos Jesús fue un niño admirable, porque por siglos de intensa preparación llegó al punto en el que mereció ser redentor salvador del mundo. Desde la infancia fue dotado de superior sabiduría y fue consciente del hecho de su competencia para guiar a la humanidad a las vías superiores de la vida espiritual, pero fue consciente del hecho de que, para adquirir el dominio, tenía que pasar por pruebas, tentaciones, bofetadas y sufrimientos, y toda su vida fue empleada en adquisitividad. Después de su muerte, entierro y resurrección, apareció en forma materializada a la hermandad Silente, en el templo de Heliópolis, en Egipto, y dijo, Mi vida humana fue dada totalmente a sintonizar mi voluntad con la voluntad de Ífica, y cuando esto llegó a hacerse, hubo terminado mi tarea terrena. Vosotros sabéis que toda mi vida fue un drama para los hijos de los hombres, un prototipo para los hijos de los hombres. Viví para mostrar las posibilidades del hombre. Lo que yo he hecho, todo hombre puede hacerlo, y lo que yo soy, todo hombre lo será. Evangelio de Acuario 178, 43 a 46 Jesús fue el nombre del hombre y fue único nombre apropiado para un de su clase. Esta palabra significa salvador. La palabra Cristo significa ungido, y es un título oficial, significa el amo del amor. Cuando decimos Jesús el Cristo, nos referimos al hombre y a su oficio, es exactamente como cuando decimos Eduardo el rey o Lincoln el presidente. Eduardo no siempre fue rey, ni Lincoln siempre fue presidente, ni Jesús fue siempre Cristo. Jesús se ganó el título de Cristo por medio de una vida intensa. En el Evangelio de Acuario, capítulo 55, tenemos la relación de los acontecimientos que culminaron con su cristianismo, o sea, con su recepción del grado de Cristo. Allí fue coronado por las más altas autoridades de la tierra, Cristo Rey, o en otras palabras, el amo del amor. Y cuando esta ceremonia terminó, entró en el acto del ministerio de Judea y Galilea. Reconoced los hechos de que Jesús fue un hombre y de que Cristo fue Dios, lo que establece el hecho de que Jesús, el Cristo, fue el Dios hombre de las edades. Jesús mismo aclaró en este punto, de modo que tenemos el testimonio al respecto, de que del mismo Nazareno, un día hablando en Betania, a un número de gentes que le aclamaban rey, dijo, no fui llamado a sentarme en un trono para gobernar como gobierna César. Y bien podéis decir a los gobernantes de los judíos que en manera alguna reclamo este trono. Los hombres me llaman el Cristo, y Dios me ha reconocido este título. Pero el Cristo no es un hombre, Cristo es amor universal y amor es rey. Este Jesús no es sino un hombre preparado por tentaciones vencidas, por múltiples pruebas para hacer el templo a través del cual pueda el Cristo manifestarse a los hombres. Si es así, oídme, vosotros hombres de Israel, no miréis a mi lado corpóreo, que no es el Rey. Mirad el Cristo interior que tiene que formarse dentro de cada uno de vosotros, como se ha formado en mí, cuando hayáis purificado vuestros corazones por la fe. El Rey entrará dentro y veréis su faz. Evangelio de Acuario 68, 10 al 14. ¿Quién fue Levi el transcriptor de este libro? Respecto a la persona de Levi, no nos es dado a escribir sino muy poco. Basta decir que fue un ciudadano de Estados Unidos y que desde muy niño fue estudiante profundo de las religiones del mundo. Cuando no era sino un niño, se impresionó con la sensibilidad de los éteres más finos y llegó a sentir y por ende creer que en un cierto modo eran placas preparadas, como en fotografía, para impresionar en ellas sonidos, vibraciones y aún pensamientos. Con avidez entró pues el estudio más hondo de las vibraciones etéreas, resuelto a solucionar por sí mismo los grandes misterios cósmicos. 40 años empleó en estudios y meditación silente, llegando a encontrarse entonces en aquel estado de superconciencia que le permitió entrar en el plano cósmico de los éteres superfinos y llegar a familiarizarse con sus ministerios. Entonces llegó a darse cuenta de que las visualizaciones de su infancia habían estado basadas en realidades cósmicas y que cada pensamiento de cada cosa viviente queda archivado. En su manuscrito El filo de las edades, parte del cual reproducimos ya en esta introducción, encontramos el siguiente encargo dado a Levi por Evisel, la diosa de la sabiduría o la santa respiración, encargó a Levi. Y entonces Evisel, la santa, avanzó y dijo, Oh Levi, hijo de hombre, óyeme, porque tú eres llamado a ser el mensajero de la edad que comienza, la edad de bendición espiritual. Obedece, oh hijo de hombre, pues los hombres deben conocer al Cristo, al amor de Dios, porque el amor es el soberano bálsamo para todas las heridas de los hombres, el remedio para todos sus males. Y el hombre debe ser dotado de sabiduría, de poder y de un corazón que comprenda. He aquí el acaya, he aquí las galerías, archivos de Evisel, donde están escritos todo pensamiento, toda palabra y toda obra de cosas vivientes. Las necesidades del hombre son múltiples, y los hombres deben conocer sus necesidades. Oye pues, Levi, mis palabras, anda a las galerías místicas y lee, y allí encontrarás un mensaje para el mundo, para todo hombre, para toda cosa viviente. Respiro sobre ti ahora la santa respiración, y tú discernirás, y conocerás las lecciones que estos libros, archivos de Dios, guardan ahora para los hombres de esta nueva edad. Esta edad será una edad de resplandor y de luz, porque es la edad hogar de la santa respiración, y la santa respiración testificará de nuevo para Cristo, el logos del amor eterno. Al comienzo de cada edad, este logos se manifiesta en forma corpórea, para que los hombres puedan ver, y conocer, y comprender un amor que no es estrecho, ni circunscrito. Doce veces en cada resolución del sol, este amor cristiano de Dios, se manifiesta en forma corpórea, en los planos terrestres, y tú puedes leer en Acaya, las lecciones maravillosas, que estos cristos, han enseñado a los hombres, pero tú solo publicarás, las lecciones de los cristos, de los tiempos antiguos. Y ahora Levi, conductor del mensaje para la edad espiritual, toma la pluma y escribe, escribe la historia completa del Cristo, que construyó sobre la roca sólida, del lejano círculo del sol, del Cristo que los hombres han reconocido como Enoch, el iniciado, escribe de sus trabajos como profeta, como sacerdote, y como vidente, escribe de su vida de pureza, y de amor, y de cómo así transmutó su cuerpo carnal, en un cuerpo divino, sin descender a través de las puertas de la muerte. Y puedes escribir la historia de Belquisedec, el Cristo que vivió cuando Abraham vivía, y que indicó a los hombres la vía hacia la vida, por medio del sacrificio, que dio su vida en sacrificio voluntario por los hombres. Y puedes escribir la historia del príncipe de la paz, del Cristo que nació en Belén, y que caminó por todas las vías de la vida que el hombre tiene que recorrer. Fue despreciado, rechazado, y ultrajado, fue escupido, crucificado, y enterrado en una tumba, pero revivió, y se levantó como el conquistador de la muerte, para demostrar al hombre los poderes que en él hay. Mil veces, dijo a los hombres, vine a demostrar los poderes del hombre, lo que yo he hecho, todos los hombres pueden hacerlo, y lo que yo soy, todos los hombres lo serán. Esta historia del Cristo serán lo suficiente, pues ellas contienen la verdadera filosofía de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. Ellas muestran la jornada en espiral del alma, hasta que el hombre de la tierra y Dios sean uno para siempre. Gracias. 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 Gracias.